Este es el Rimi, el campeón de todos los pesos, el presidente del género. Ya está acá, de nuevo, ya envíenme en mis dos clavos. Y un clavo saca otro clavo, ya tengo otro a mi lado, que sí me entiende, que me comprende, que me da besos, que sí me atiende. Y un clavo saca otro clavo, ya tengo otro a mi lado, que sí me entiende, que me comprende, que me da besos, que sí me atiende. Y bachelá, y bachelá, y suéltale, y mártale, métele, 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 métele. Cuando sienta el frío, yo no esté, sentirás el vacío que dejó mi piel, cuando mis caricias te hagan falta, y mi perfume ya no esté en tu cama. Borraré mi memoria si algún día te besé, aquellos momentos que estuvimos en la intimidad, cuando me decían que tú me querías, borraré mi pasado. Borraré mi memoria si algún día te arrepientes, no vuelvas, no llores por mí, me vas a recordar. Te quise también, pero tus penas fueron las peores. Cuando yo te abrazo de otra, no me pidas que te perdone, tú fuiste la que te marchaste, mataste mis besos con tus errores. Yo no quiero nada contigo, yo no sé lo que vas a hacer. Daniela Beli, su toma gana, Braulian triunfador, Mauro de la Puente. Si algún día te arrepientes, no vuelvas, no llores por mí, me vas a recordar. Te quise también, pero tus penas fueron las peores. Cuando yo te abrazo de otra, no me pidas que te perdone, tú fuiste la que te marchaste, mataste mis besos con tus errores. Yo no quiero nada contigo, yo no quiero nada contigo, yo no sé lo que vas a hacer. Alberto Sobrino y el Jockey, papi de arte, Ricky Flow, chaval, chaval. Y hasta acá de nuevo, ya en mi, en mi, en mi, en clavo. Y un clavo saca otro clavo, ya tengo otro a mi lado que sí me entiende, que me comprende, que me da besos que sí me atiende. Y un clavo saca a otro clavo Ya tengo otro a mi lado que sí me entiende Que me comprende, que me da besos que sí me atiende Y bachelá, y gachelá, y suéltale, y mérdela Eh, métele, 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 métele Jordani, la producer Cuando yo estoy en brazo de otra No me pidas que te perdone Tú fuiste la que te marchaste Mataste mis besos con tus errores Cuando yo estoy en brazo de otra No me pidas que te perdone Tú fuiste la que te marchaste Mataste mis besos con tus errores Y un clavo saca a otro clavo Ya tengo otro a mi lado que sí me entiende Que me comprende, que me da besos que sí me atiende Y un clavo saca a otro clavo Ya tengo otro a mi lado que sí me entiende Que me comprende, que me da besos que sí me atiende Y bachelá, y gachelá, y suéltale, y mérdela Eh, métele, 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 métele Y c'est un clavo saca a otro clavo